Hola queridos amigos del canal, otro podcast hablando de temas importantes en nuestra escuela. Como saben, el podcast es un formato muy lindo porque uno lo puede escuchar cuando quiere, donde quiere y sin tener que estar mirando la pantalla. Vamos a hablar de un tema importante hoy, que son las curvas fisiológicas de la columna vertebral. Un tema fascinante, no se lo pierdan. Las curvas fisiológicas de la columna vertebral son verdaderamente estructuras anatómicas fundamentales. ¿Qué nos permiten? Nos permiten una distribución adecuada del peso corporal y el movimiento eficiente. La columna humana está compuesta de 33 vértebras. ¿Y cómo se divide? Se divide en cuatro regiones principales. La cervical, la toráxica, la lumbar y la sacra. Cada una de estas regiones tiene una curvatura específica y que contribuye muchísimo en la postura y la buena función del organismo. Vamos a hablar primero de la curva cervical. ¿Dónde está localizada? Está localizada, obviamente, en la región del cuello, entre la vértebra C1 y C7. ¿Qué características tiene esta curva? Es una curva cóncava hacia atrás, anterior, y tiene una forma de C invertida. ¿Cuál es la función? La función es permitir un buen movimiento de la cabeza y, obviamente, una función importante, la absorción de impactos al caminar y al correr. Una curva muy importante. Y recuerden que esta curva está afectada directamente por las disfunciones del sistema cráneo-facial. Vamos ahora a la curva torácica. ¿Dónde está localizada? En la parte media de la espalda, entre qué vértebra? Las vértebras T1 y T12. ¿Qué características tiene esta curva? Es convexa hacia atrás. Es posterior. Y tiene una forma de C regular. ¿Qué función tiene la curva torácica? Protege el organismo, los órganos vitales del tórax, como, por ejemplo, el corazón y los pulmones. ¿Y qué proporciona? Proporciona una base estable de la caja torácica. Esta columna, esta parte, también está afectada directamente por la difunción del sistema cráneo-facial. Pasemos ahora a la curva lumbar. ¿Dónde está localizada? En la región baja de la espalda, vértebra L1-L5. ¿Qué características tiene? Igual que la lordosis cervical, es una curva cóncava hacia atrás. Es anterior. Y su función, ¿cuál es? Soporta la mayor parte del peso corporal y permite una amplia gama de movimientos en el torso. Miren qué importante esta curva, la curva lumbar. Esta curva lumbar está muy, muy afectada de las alteraciones bioquímicas en forma inmediata. Y crónicamente, las difusiones del sistema cráneo-facial también la afectan. Y vamos por último a la curva sacra. ¿Dónde está localizada? En la pelvis. ¿Y cuáles son? Son las vértebras sacras fusionadas las que la conforman. La S1 a la S5. ¿Qué característica tiene? Es convexa hacia atrás, es decir, es posterior. Y la función contribuye a la buena distribución del peso corporal entre la pelvis y las extremidades inferiores. Y forma parte de la estructura del pelvis. También esta curva está afectada directamente de problemas viscerales, de problemas de la bioquímica. Y crónicamente, de las disfunciones del sistema cráneo-facial. Y está también influenciada directamente, igual que la lumbar, por afecciones del pie. Cuando el pie es un pie causativo. Hablemos ahora de qué importancia tienen las curvas fisiológicas. Dado que estas son curvas fisiológicas que deben existir. Las curvas fisiológicas de nuestra columna tienen un papel fundamental en la biomecánica del cuerpo humano. Algunas de sus funciones y beneficios claves incluyen lo siguiente. Absorben impactos. Las curvas actúan como amortiguadores. Miren qué importante que es tener una buena curva. Amortiguadores naturales que ayudan a dispersar las fuerzas ejercidas sobre la columna vertebral. Durante actividades como las que hacemos todos los días. Caminar, correr y saltar. Otra función es el equilibrio y la postura. Miren qué importante lo que hacemos en posturología. Equilibrio y la postura. Estas curvas, ¿qué van a permitir? Van a permitir que el cuerpo mantenga su centro de gravedad equilibrado. Lo cual es esencial para la postura y la estabilidad del movimiento. Y como ustedes saben, el baricentro del cuerpo debe coincidir lo más posible con el baricentro de la tierra. Otra función, flexibilidad y movilidad. Las diferentes curvaturas de la columna, ¿qué permiten? Permiten una buena flexibilidad que es necesaria para movimientos complejos del tronco y las extremidades. Y, lo más importante, protección de la médula, de la médula espinal. Ellas ayudan a proteger la médula que corre a lo largo del canal vertebral, reduciendo así el riesgo de lesión. Miren qué importante que es tener buenas curvas fisiológicas. Y qué importante es tener bien la postura para que esas curvas funcionen bien. Hablemos de las alteraciones de la curva fisiológica. Las alteraciones de esta curva llevan a diversas condiciones patológicas que podemos resumir de la siguiente forma. Hiperlordosis. ¿Qué es la hiperlordosis? Es un aumento excesivo de la curva lordótica común en la región lumbar que puede generar mucho dolor y problemas de postura. Hiposifosis. Disminución de la curva sifótica toráxica. Que puede resultar en una postura anormal y dolor de espalda. Hábitos posturales. Llevar la mochila a los niños. Sentarse mal. Todo eso altera la columna. La columna torácica. Escoliosis. Desviación lateral de la columna vertebral que afecta la alineación normal de esas curvas fisiológicas. Se puede llegar a muchas complicaciones en el tiempo. Como ven, las curvas de la columna vertebral son esenciales. Son fundamentales. Mantener esas curvas en armonía es esencial para una buena postura. Para prevenir el dolor crónico. Y para que tengamos una buena funcionalidad del cuerpo. Por eso es muy importante mantener una buena postura. Y para mantener una buena postura sirve lo que hablamos siempre en nuestra escuela. Que esté en equilibrio el sistema cráneo-facial con el resto del cuerpo. Que tengamos una buena función de la bioquímica. Que la estructura funcione bien. Es decir, que la propia excepción, la fisiología, la anatomía estén en armonía. Por eso es importante lo que hablamos siempre. Tener una buena postura es ver al cuerpo en su totalidad. No podemos ver al cuerpo separado. Lo tenemos que ver en la totalidad. Eso va a ayudarnos a que diagnostiquemos bien y a que tratemos bien principalmente. En la RBP lo decimos todos los días. Integración. Tratamiento holístico. Interdisciplina. Y principalmente una buena función entre el sistema cráneo-facial y el resto del cuerpo. Es decir, el sistema tónico-postural. Cuando el sistema tónico-postural está en armonía las curvas funcionan bien. Y para que esté en armonía hay que tener una buena propriocepción. Tiene que tener un buen equilibrio de cadenas musculares. Es importante que todo esto lo tengamos en cuenta cuando hacemos rehabilitaciones y cuando diagnosticamos a nuestro paciente. Nosotros insistimos en la formación de la escuela sobre todo esto. Siempre. Buen equilibrio. Buena postura. Buena propriocepción. Y principalmente no se lo olviden nunca. Equilibrio entre el sistema cráneo-facial y sistema tónico-postural. Y otra cosa importante. Las buenas curvas fisiológicas se crean durante el crecimiento. Y volvemos al tema. Allí está la prevención. En el crecimiento. En el crecimiento está la prevención de todo esto. La función se genera durante el crecimiento. Allí hay que intervenir. Allí hay que obtener una buena armonía entre el sistema cráneo-facial y el resto del cuerpo. Espero que les haya sido útil este podcast. Es un lindo tema el podcast. Siempre que nos escuchamos, hablamos. Mientras que uno está en el auto, andando en bici, caminando en la casa, haciendo algo. Espero que les guste. Y que nos sigan siempre en nuestro podcast, en el canal de YouTube y en nuestra aplicación. Nuestra web Aves para Todos. Es una aplicación gratuita. Allí transmitimos, allí ponemos todos estos temas. Y espero que los vea en la próxima transmisión de los podcasts de la RMP con el profesor Kirroca. Hasta la próxima, queridos seguidores y queridos amigos de la RMP. ¡Suscríbete al canal!